Estuvo durante mucho tiempo en el Museo de Guadalajara para que la afición la observara. Se tomara fotos con ella y es que perteneció al gran Octavio Muziño, mejor conocido como el Centavo, oleador implacable que triunfó en el fútbol mexicano y su hijo fue quien firmó los documentos para regresar a esa playera a casa tras 11 años de ausencia, pero dejó otra que amablemente Jerónimo Corona prestó con la que debutó el Zuli Javier Ledesma. Vine especialmente para recoger la playera que utilizó mi padre Octavio el Centavo Muziño en la temporada 73-74 y hasta nuevamente de regreso esta playera conmigo, es un orgullo volver a tener esta playera en mis manos. Por otro lado también se hizo la donación de las sudaderas de Pepe Martínez por un tiempo más, esa ya fue en donación y algo más, se dejó la playera utilizada en su debut del Zuli Ledesma que también próximamente va a estar en el museo. Les mando un saludo. Chivas tendrán su museo más reliquias, las cuales están llenas de historia, tradición y mucho amor. Alex Ramírez, Azteca Deportes.